¿Cuántas camas UCI tenemos actualmente confirmadas para el COVID-19? Y el reporte es, a la fecha, 525, 525 camas UCI a nivel nacional. Y de estas, ¿cuántas camas están ahora, en este momento, con la información recabada, usadas? Que están ocupadas, 385. Entonces, a la fecha, al día de hoy, todavía tenemos 140 camas UCI para pacientes que se agravan, COVID-19, a nivel nacional. Y tenemos que hacer el análisis también, a nivel de Lima y regiones del Perú. Aquí tenemos. Igual, en azul es solamente referencial porque es para otras enfermedades. Lo que hay que prestar atención es lo que está en color rosado, ladrillo, que es específicamente para cuidados intensivos de COVID. Lima Metropolitana y Callao, tenemos 379 camas UCI COVID-19. ¿Cuántas tenemos a la fecha utilizadas en situación de ocupadas? 318. Entonces, tenemos 61 camas UCI disponibles a la fecha en Lima y Callao. A nivel de las regiones del Perú, tenemos disponible una cantidad menor que Lima, que tiene 379. Tiene 146 camas disponibles. ¿Cuántas se tienen utilizando actualmente en las regiones? 67. Entonces, tenemos 79 camas disponibles en las regiones. Esta es información real. Esta es información que ha sido verificada al día de hoy, cruzando la data de las provincias, de las regiones, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de las Clínicas Privadas, de Salud y del MinSA. Entre todos, esta es la información. Queremos entrar a un poco más de detalle. Y entonces, el propio Ministerio de Salud ha dividido en cuatro el territorio nacional. Y vemos que en el norte del Perú, tenemos Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Y ahí tenemos cuántas camas son las que tenemos y cuántas van utilizando. Y aquí nos podemos dar cuenta que hay veces que las regiones no actualizan su información. Aquí Tumbes, quien tuve la oportunidad de visitar la semana pasada con el Ministro de Salud, tenía cuatro camas UCI, pero como Tumbes es una región de frontera y tenía un índice de crecimiento de COVID-19 pronunciado por su condición de estar al lado de Ecuador, el ministro dispuso que se envíen a Tumbes siete ventiladores mecánicos para que con ello tener once camas UCI COVID-19 en Tumbes. ¿Y cuántas ha reportado? Nada.